A ver, esto se descomponía así y luego así. ¿Qué más? Un día sí. ¡Buenos días, Tabata! ¿Cómo te va? Profe, ¿cómo está? Desde hace rato estoy practicando hacer el diagrama de cuerpo libre y la verdad es que estoy teniendo bastantes complicaciones con esto. Bueno, Tabata, eso es normal. Existen miles de problemas diferentes en cuanto a hacer el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo o sistema. Por suerte, hoy también haremos varios ejercicios sobre este tema. Genial, Profe. Justo estaba viendo que mientras más avanzábamos con los temas, pues más se asemejan a la realidad. Como por ejemplo, ir al gym, barrer la casa o cargar algo pesado. En todo momento estamos utilizando la fuerza y también estamos yendo a cierta velocidad. Exactamente, Tabata. Ya lo dijeron los maestros Jedi, la fuerza nos rodea. Sí, Profe. Yo soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. No tanto así, Tabata. Bueno, para hoy tendremos que recordar todo lo que hemos estudiado respecto a fuerzas, en especial la segunda ley de Newton. También nos hará falta recordar de qué manera se comporta la aceleración y cómo hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre. ¿Estás lista? Por supuesto, Profe. ¡Genial! Entonces iniciemos nuestro programa de tiempo para aprender acerca de un tema muy importante en física. La dinámica, fuerza resultante y aceleración. Todo esto gracias a OSMPTV, el primer canal educativo del Perú. Hasta este momento habíamos analizado el movimiento sin preocuparnos de sus causas. Sin embargo, sabemos que para sacar del reposo a un cuerpo hace falta ejercer una fuerza. Por ello, hoy nos dedicaremos a estudiar a la dinámica, rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas que lo producen. Sí, Profe. Además, para este tema es muy importante recordar conceptos básicos que hemos aprendido anteriormente, tales como la aceleración, fuerza resultante y una de las leyes de Newton. Haciendo memoria, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por una unidad de tiempo que experimenta un cuerpo. También vimos que la fuerza es una magnitud vectorial que aparece cuando los cuerpos interactúan entre sí. Dicha interacción puede ser por contacto o a distancia. Y aparte, debemos recordar también la segunda ley de Newton, es decir, la ley fundamental de la dinámica. Esta ley establece que la aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. De esta manera, su fórmula matemática quedaría de la siguiente forma. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. A esta expresión, a modo de mnemotecnia, suele darse el nombre de fama. Ahora bien, la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección, debido a que la primera se genera a causa de la segunda. Además, se le denomina fuerza resultante porque es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por otro lado, debemos saber que en un sistema en el cual hallemos más de dos fuerzas en una misma recta, la fuerza resultante será igual a la suma de fuerzas a favor de la aceleración menos la suma de fuerzas en contra. Y por último, para un sistema en el cual nos encontremos con más de un cuerpo, la masa ahora será la masa total. Esta es simplemente la suma de las masas de todos los cuerpos que participan en el movimiento o en el sistema, quedando la fórmula de la siguiente manera. Fuerza resultante es igual a la masa total por la aceleración. Ahora resolveremos un par de problemas para consolidar toda esta teoría. A continuación, lo que haremos será hallar la aceleración de un cuerpo que se encuentre inicialmente en reposo y que tenga por masa 6 kilogramos, al cual se le están aplicando diversas fuerzas por derecha e izquierda a la vez. Para este ejercicio y los posteriores que veremos, utilizaremos el módulo de la intensidad del campo gravitacional de la Tierra, el cual es 10 newton por kilogramo, para que puedan resultar más sencillos los cálculos. Como vemos, a este cuerpo le están aplicando dos fuerzas hacia la derecha, una de 24 newton y otra de 42 newton. También hacia la izquierda se le está aplicando otras dos fuerzas más, una de 18 newton y otra de 12 newton. ¿Cuánto será la aceleración de este cuerpo y hacia dónde se dirige? Para saberlo, aquí debemos usar la fórmula principal, fr igual m por a, es decir, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Solo que, como queremos hallar la aceleración, pasaremos la masa al otro lado para que divida a la fuerza resultante. Entonces, como la masa nos la dan de dato, solo hace falta hallar la fuerza resultante. Esta sería 24 más 42 newton hacia la derecha, menos la suma de 18 y 12 newton hacia la izquierda. Esto nos resulta 36 newton como fuerza resultante. Ahora bien, según la fórmula, a los 36 newton que obtuvimos debemos dividirle los 6 kilogramos del dato, con lo cual obtenemos como resultado final que la aceleración del cuerpo son 6 metros por segundo al cuadrado. Y no debemos olvidar dos cosas muy importantes. Al principio del problema pudimos darnos cuenta de la dirección en la que el cuerpo se aceleraba, simplemente sumando las fuerzas de cada lado y viendo cuál era mayor. Pues esta sería la que mueve al cuerpo. ¡Pero mucho ojo! ¡Ojo! Recordemos que un cuerpo no se mueve necesariamente en la dirección de la fuerza resultante, pero en este caso es válida la aplicación de la suma de las fuerzas, ya que al inicio el cuerpo se encontraba en reposo. También vemos que el cuerpo en todo momento es atraído por la gravedad de la Tierra hacia el suelo. Sin embargo, este es irrelevante porque inmediatamente aparece la fuerza normal que le aplica dicha superficie, y entre estos se anula. ¡Perfecto! Ahora vayamos con un ejercicio más. Nos piden de nuevo hallar el módulo y dirección de la aceleración de un cuerpo que tiene de masa 4 kilogramos. Sin embargo, ahora este se encuentra en el aire y en un movimiento de caída. Subiendo, bajando, eso tendremos que averiguarlo. También nos dan de dato la intensidad del campo gravitacional de la Tierra, con un módulo de 10 newton por kilogramo. Y por último, en el gráfico podemos ver que hay una fuerza de 32 newton que está siendo aplicada en el cuerpo. Esta última fuerza, que podría ser la resistencia del aire, se dirige hacia arriba. Una vez más, lo que tendremos que hallar es cuánto vale la aceleración y hacia dónde se dirige en ese instante. Así es. Por eso utilizaremos la fórmula principal. Solo que pasaremos a dividir al otro lado la masa, ya que queremos hallar la aceleración en un instante específico. Primero, tenemos que hallar la fuerza resultante. Y podemos observar que esta vez sí es importante el peso del cuerpo. Así que hallaremos el peso multiplicando la masa que nos dieron de dato por la intensidad del campo gravitacional. Esto nos resulta 40 newton, la cual es la fuerza dirigida hacia el suelo. Ahora bien, la fuerza resultante será la resta del peso, en favor de la aceleración, menos la resistencia del aire, en contra de la aceleración. Dicho esto, tendríamos que restar la fuerza del peso, que son 40 newton, menos la fuerza aplicada al cuerpo de 32 newton. Esto nos resulta 8 newton, que serían igual a la fuerza resultante. Por último, debemos dividir esta fuerza entre la masa del cuerpo, que son 4 kilogramos. Esto nos daría como resultado 2 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración que estamos buscando, la cual va dirigida hacia abajo. Cabe resaltar y aclarar que todas estas fuerzas las hemos graficado a través de vectores, por lo que hablamos de sus direcciones respectivas. Muchas gracias por la explicación, profesor. Ya hemos repasado temas anteriores y hemos resuelto dos problemas. Creo que ahora es momento de ver con mayor amplitud cómo las fuerzas permiten el movimiento de los cuerpos. ¿No, profesor? ¡Así está, Bata! Llegamos a la parte de los experimentos. Ya todo está listo para iniciar. ¡Perfecto, profesor! ¿Nos comenta qué es lo que nos tiene preparado? ¡Claro que sí! Tengo aquí dos tarros de leche vacíos, con uno de sus extremos abiertos. Dos metros de pavilo, una papita guairo y una tijera. ¿Y qué es lo que haremos? Pues hoy realizaremos un experimento bastante sencillo, la verdad. No obstante, servirá para poder apreciar mejor lo que hemos estudiado hace un momento. Y además, para hablar un poco sobre la fuerza de tensión. ¿Has oído el juego de la soga, Tabata? ¿El juego de la soga? ¡Ah, ya! ¿Es ese en el que dos equipos jalan de cada extremo de una soga hasta que el contrincante llega a cierto limiter? ¡Exacto! Y algo similar es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? A ver, déjame adivinar. Haremos el juego de la soga con las latas y el pavilo, ¿verdad? Aunque creo yo que este último se romperá fácilmente. Jejeje, bueno, entonces trataré de que no se rompa. Lo primero que haremos es cortar un pedazo de pavilo y atar ambas latas para que estén unidas, dejando unos 10 centímetros de pavilo de distancia entre ellos. Esto solo es atar dejando un espacio entre ambas latas. Y listo, ¿no, profesor? Así es. Ahora, al pavilo restante lo cortaremos en dos y cada pedazo lo ataremos a cada lata con tal de que se pueda jalar de cada una de ellas, por lo menos con una sola mano. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Ahora, supongo que la papa que tiene ahí la colocará dentro de una de las latas para marear, ¿no? Así es. Bueno, ahora todo el sistema lo pondremos en el centro de la mesa. De un extremo se jalará ligeramente el pavilo y se hará lo mismo del otro extremo, pero más fuerte. Atentos. No, profe, se mueve todo en dirección al movimiento con más fuerza. Con esto quiero demostrarte que si las dos fuerzas hubieran sido de igual magnitud, entonces todo el sistema hubiera quedado en reposo. No obstante, una fuerza, aquí, fue mayor a la otra y la fuerza resultante de todo el sistema tomó dirección hacia donde yo lo estaba jalando con más fuerza. Del mismo modo, la aceleración tomó la misma dirección que de la fuerza resultante, es decir, hacia la más fuerte. Bueno, ahora sí se apreció más claro. Aunque aún tengo algunas dudas. Lo que pasa es que, como usted dijo en clases anteriores, es mejor hacer el gráfico de los vectores de las fuerzas junto con el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos para así entender mejor el problema. Muy bien dicho, lo mejor será que demos algunos valores a las fuerzas que hemos empleado antes, para así poder obtener la aceleración que obtuvo el sistema en movimiento. Y como no puedo medir exactamente las fuerzas que he empleado, supondremos que en un extremo he aplicado una fuerza de 8 newtons y en la otra una de 10 newtons. Y también por motivos prácticos, supondremos que la lata vacía tiene una masa de 50 gramos y la que está con una papa guairo tiene una masa de 150 gramos. Está bien profesor, ahora sí a resolver. Primero, restamos ambas fuerzas para obtener la fuerza resultante. Esto nos da un valor de 2 newtons. Ahora, como son dos cuerpos, debemos hallar la masa total del sistema. Así que simplemente sumaremos la masa de ambas latas. Esto nos resulta 200 gramos. Y ahora, solo quedaría aplicar la fórmula para hallar la aceleración. Esta es igual a una fuerza resultante entre la masa total, aceleración igual fuerza sobre masa. Y no debemos olvidar algunas cosas. Primero, que el peso del sistema no importa, porque al estar en contacto con la superficie, este le devuelve una fuerza de igual magnitud y ambas se anulan. Además, tengamos en cuenta que la aceleración toma la misma dirección que la fuerza resultante. Por otra parte, esos 200 gramos debemos pasarlo a kilogramos porque es muy, pero muy importante siempre trabajar en el sistema internacional de unidades. Muy bien, Tabata. Y por último, seguro te habrás dado cuenta de que el pequeño trozo de pabilo que hay entre las dos latas aún ni lo hemos señalado. Esto sucede porque queremos hallar la aceleración de todo el sistema y el pabilo de ahí solo actúa como un conector. ¡Guau! ¡Interesante, profe! Hace rato quería preguntarle sobre ese pedazo de pabilo, pero no me atrevía. Bueno, entonces, para pasar de gramos a kilogramos, multiplicaremos los 200 gramos que obtuvimos por un kilo y todo lo dividiremos entre mil gramos. Así es. Haciendo esta clásica conversión, obtenemos que el sistema tiene una masa de 0,2 kilogramos. Por último, dividiremos los 2 newtons de la fuerza resultante entre los 0,2 kilogramos del total de la masa. Para así obtener la aceleración del sistema, el cual nos da 10 metros por segundo al cuadrado. Se entendió muy bien, profesor. Ahora es momento de pasar a los fisi-datos. ¡Vamos! Bueno, Kabata, hoy día quiero darte algunos datos curiosos sobre el gran Isaac Newton. En programas pasados te había contado sobre su vida y algunos de sus aportes. Hoy te hablaré más sobre las cosas que le encantaba hacer y que tienen mucha relación con la física. ¡Genial, profe! Yo también investigué un poquito a ver si me acuerdo de algunas. ¡Perfecto! Mira, se cuenta que a Isaac Newton, de pequeño, no le interesaban los juguetes con los que se entretenían el resto de los niños, sino que él mismo prefería fabricárselos, como, por ejemplo, mini molinos de viento, linternas de papel y, sobre todo, muchos, muchos relojes. ¡Eso es cierto, profe! Pero además, Newton siempre estaba concentrado en lo suyo analizando e investigando, tanto así que cuando alguien le preguntaba por lo que hacía, su respuesta era... No me importa el por qué, solo me interesa el cómo. Muy cierto, muy cierto. Él apuntaba todo lo que veía y las conclusiones que sacaba de sus observaciones, y es que Newton fue capaz de observar la naturaleza desde un punto de vista totalmente distinto al nuestro. Gracias a ello, hoy en día le debemos teorías tan importantes como la que explica la gravedad y el movimiento. Y también fue el creador del cálculo infinitesimal, el cual sirve para analizar cambios muy pequeños en las variables involucradas en cualquier fenómeno físico. Muy bien, ¿sabes lo que toca ahora, no Tabata? Tu parte favorita, la tanda de preguntas. Pero hoy solo te realizaremos una. Veamos. Si un cuerpo de 1.000 gramos que está apoyado sobre una mesa es tirado por una cuerda con una fuerza de 20 newtons, ¿cuánto será la aceleración de dicho cuerpo? A. 0,02 ms² B. 20 ms² C. 50 ms² Profe, no me voy a engañar. Todo se debe trabajar en sistema internacional de unidades. Así que esos 1.000 gramos convertidos a kilogramos nos da una unidad. Ahora, solo debemos dividir los 20 newtons entre 1 kg, que es la masa del cuerpo. Esto nos da 20 ms². Ahora, esa es la aceleración. Perfecto, correcto. ¡Un aplauso! Hoy en el programa aprendimos que la dinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas que lo producen. Esta se rige por la segunda ley de Newton. Dicha ley de movimiento nos facilita una fórmula bastante sencilla con la cual podremos relacionar, respecto a un cuerpo o sistema, su fuerza resultante, su masa y su aceleración. Esta se expresa de la siguiente manera. Fuerza resultante es igual a la masa total por la aceleración. Por otra parte, la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Podemos obtener esta fácilmente si hacemos una resta entre la sumatoria de las fuerzas que van a favor de la aceleración con la sumatoria de fuerzas que van en contra. Por lo que la aceleración y la fuerza resultante siempre tienen la misma dirección y sentido, si hablamos de vectores, claro. Recordemos también que, si nos hallamos en un problema con varios cuerpos en los que actúan diversas fuerzas, lo mejor será trabajar con una única masa, la cual será la suma de todas las masas que compongan al sistema. Luego pasamos a realizar un experimento que nos permitió conocer más sobre la fuerza de tensión en el que entendimos su funcionamiento. Y si dichas fuerzas hubiesen sido de igual magnitud, también hubieran quedado en reposo. Bueno, Tabata, a seguir practicando. No olvides también venir repasando un poco para los siguientes programas. Sí, profe, ahora sí nos vemos en un siguiente programa de Tiempo para Aprender. ¡Chau! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!